Madre mía. Soñando, soñando, me la acabé tragando. ¡Qué chafa! Sigamos, ha ganado México de sobra. 3, 2, 1 y... ¡Hey, más a todos! ¡Qué onda, carnales! ¡Al habla! ¡La delfina, ¿cómo están? ¡Y el delfín! El delfín. ¿Y hoy qué os trae el delfín? Tanto a vosotros como para mi hermana. Pues hoy os traigo un guay de azo. ¿Te ha gustado, eh? Sí, me ha hecho ilusión. Muchas veces yo preparo los vídeos y mi hermana es una caja de sorpresas. Bueno, yo soy una caja de sorpresas y mi hermana se sorprende. Así que, ¿qué te he traído hoy, hermana? Títulos de películas de Disney en México y en España, ¿no? En Latinoamérica y en España, o en México y en España, yo creo que difieren muchos títulos. ¿Sí? Sí. ¡Ay, qué guay! Difieren tanto los doblajes. ¿Tú nunca has visto un vídeo de doblaje? Eso te iba a decir, nunca he visto doblaje. Si queréis que mi hermana vea un vídeo de doblaje, que el de papá delfín, bueno, lleva 200k por ahí, o sea, va volando ese vídeo. ¡Ha triunfado, papá delfín! ¡Ha triunfado, ha triunfado! Y ya sé que os gustan mucho los doblajes, a mí también me encantan, así que podemos traer doblaje contigo. Pues sí, porque las diferencias, a mí todo eso me parece siempre curioso. Es muy curioso. Así que... Venga, sin más dilación, vamos a pasar a la chingón. Ya sabéis, chicos, momento de relax del día. Con los delfines, los Dolphin Brothers. Dolphin Brothers. Títulos de Disney, sí, títulos de películas de Disney en México y en España. Son Carla y Edu. Carly, Carly. Carly, ah, Carly y Edu. No te inventes los nombres. Pues Carly, toma un like. Carly, un like para ti. Para Edu no hay nada, una mierda. No, Edu también. Vamos a verlo, va. Hola amigos, amigas, somos Carly y Edu. Nos conoceréis de TikTok y nada, pues aquí estamos en YouTube en nuestro primer vídeo y ¿qué vamos a hacer, Carly? Pues hoy vamos a ver los títulos de películas de Disney como son en México y en España para que vean un poco lo diferentes que son. Y habrá muchas diferencias, chicos. Ella es mexicana y él es español. Inside out. Pues esta primera... Del revés, en España. ¿Cómo se llama en España, Edu? En España se llama del revés. Del revés. Del revés, sí, sí. Está de las emociones y tal. En México. Pues ni lo habéis visto. Se llama Intensamente. Intensamente. Claro, porque como va de las emociones me imagino que... Claro. Intensamente. Hombre, nosotros fuimos un poco más fieles a lo que sería la traducción literal, ¿no? Bueno, sí. Bueno. Pero... ¿A quién le damos el punto? ¿A España o a México? Pues a México y te voy a decir yo el porqué. Venga, va. Ojo, va. Argumentación. Dice, hemos sido los españoles como no más fieles en la traducción. ¿Pero qué fieles? Si aquí en España LG es LG, no L-C. Wi-Fi es Wi-Fi, no Wi-Fi. O sea, en México son mucho más fieles a la pronunciación y a todo en inglés que aquí. ¿Tiene que ver eso con la traducción? Hombre, porque dice él del revés, que hemos sido como más respetuosos con la traducción. Porque Insight Out es eso. Claro, pero qué respeto tenemos si nos lo pasamos por el forro español. Pero él se refiere a ese caso. Tío, no. Tengo yo la razón. Sigamos. Yo se lo daría a México. De hecho, ahí se lo han dado a México. Ah, uno cero. Yo este vídeo lo he visto y hay que decir que Edu... ¿Lo has visto? O sea, ¿las comentarás? Yo ya lo vi hace un año. Pero no me acuerdo, tranquila. Hay que decir que Edu es un poco huevón. Y no defendía mucho la postura. Edu quería mojar el churro ese día. Y dijo, no voy a debatir mucho. Edu, ahí no podemos defendernos. En España, en inglés, nos lo pasamos por la curva de la cintura. Pero a mí me parece mejor Intensamente, independientemente de si se parece más al título o no. Porque del revés me parece como... No sé, del revés no entiendo mucho. Intensamente sí, porque es como los sentidos tal. Vamos, Moana. Esta segunda es Moana en casi todo el mundo. Pero en España va a ser Baiana. Y os preguntaréis por qué. Es por un tema de derechos de autor. Tuvieron que cambiar el nombre aquí. Me imagino que en México también es Moana. No, en México es Moana. Vale. Bueno, es que tenemos que dar el empate. Porque lo tenemos que cambiar por una causa de fuerza mayor. Bueno, está bien. He ido luchando. ¿Qué? Muy distinto. Está un poco raro. Desde luego, sí. Es un poco raro. Vale, se va para... Para... Eli. Vamos a hablar de una que creo que la voy a perder. El título original inglés es Parent Trap. Pero nosotros la tradujimos como tú a Londres y yo a California. ¡A la california! ¡Sí! 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 En el título. Muy bien, España. Para mi gusto, además, queda un poco largo. Tú a Londres y yo a California. Por una peli parece bastante largo. No sé qué os parece, chicos. Pues sí, una mierda. Me gusta más Juego de Gemelas. Juego de Gemelas. Bueno, tampoco... Se parece un poco más... O sea, metisteis menos la pata. Un jueguito. Metisteis menos la pata. Es decir, nosotros perdimos más que vosotros en la traducción. No, es que ustedes nos contaron toda la historia. Sí. En el título. Ha ganado México. Exacto. El 3-1. ¿El 1? ¿De dónde? ¡Monstruos de Sea, por favor! A ver. Esta peli... A ver, nosotros la tradujimos más o menos literal. Monsters Inc. La tradujimos como Monstruos S.A. en España. ¿Por qué? Porque S.A. son las siglas de Sociedad Anónima. Que es como se llaman a las empresas en España. A muchas empresas. Entonces, es como empresa de monstruos, en realidad. Me gusta a mí eso. No te convence la explicación, ¿no? No, en México no la tradujimos. Bueno, la de Hansi tal cual. Es un punto fácil, pero se va a poner. Monsters Inc. México. Es el video batallado un poco, Edu. Sí, mira, yo ahí como estoy tan acostumbrada, me gusta más Monstruos S.A. La verdad. Sí, para mí también. Pero porque estoy muy acostumbrado, ¿sabes? Es porque estamos acostumbrados. Y porque no veo tan difícil traducir Monsters de Monstruos, ¿no? Como se parece mucho. No te cuesta nada traducirlo y adaptarlo a tu país, ¿no? Para mí es punto para España. Dislike. Y esta en México se llama Tierra de Osos. ¿Tierra de Osos? Pero, a ver, ¿por qué Tierra de Osos? O sea, ¿por qué Tierra de Osos de toda la vida? Pues porque le está enseñando a ver la perspectiva de la vida de los osos. ¡Nada, Carly! Bueno, nosotros en este caso fuimos un poco más prácticos. Y lo que quisimos reflejar es lo que dice el título. Hermano Oso. Y así fue traducida la película en castellano. Bueno, así que sintiéndolo mucho por ti, pero este punto es para... España. España. Cumplimos con la traducción literalmente. Literalmente. La princesa. Y esta película en México se llama tal cual la traducción. Es Diario de una princesa. Bueno, aquí en España se tradujo como princesa por sorpresa. ¿Por qué? Porque nos lleva a ganar México. Difícil de defender, sí. Ganó México, efectivamente. Difícil de defender, dice. Esta película... Ice Princess. Ice Princess. Como la traducimos en España, pues por lo visto el autor dijo... Voy a desvelar de qué va la película. ¡El largo de princesa! Y se titula Soñando, soñando, triunfa patinando. Oye, ahorramos tanto. A ver, alto spoiler ya. O sea, yo ya sé qué pasa al final de la película, que triunfa patinando. Pero qué traducción es el título. Y se titula Soñando, soñando, triunfé patinando. Madre mía. Soñando, soñando, me la acabé tragando. ¡Qué chafa! En el título. ¡Qué chafa! Sigamos. Ha ganado México. Me sobra. Oye, ahorramos la entrada del chile a la gente. Me ha ganado seguro. Ya nadie la va a ver porque pues ya... Ya se sabe qué tiempo patinando. Ya valió, ya valió. ¿Cómo se llama en México? Sueño sobre hielo. Bueno, oculta un poquito más. A ver, amigos. Si os gusta el cine, no votéis a la de España. Porque claro, queréis ver la peli. Si no os gusta el cine y os preferís quedaros en casa, el voto tiene que ser para España. Pobrecito, cómo se defiende. México, obviamente. México, sí. Seis, tú, qué paliza. ¿De qué implan? Esta, en México se llama Entrenando a papá. Uy, me gusta. No, aquí fue, además, me hago mucho. Es bastante conocida. Papá por sorpresa. A ustedes les gusta mucho la palabra sorpresa. Sorpresa. Meten clickbait, como el delfín en los vídeos. Sorpresa. Sí, el tema es que, claro, como al final la trama va... De hecho, voy a poner... Uy, qué pesado ya. Voy a poner en la miniatura del vídeo algo en plan, hay una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Vale, pues, esta es la sorpresa. Sorpresa. Por sorpresa se me puso tiesa. Entra que es papá, pues, dijeron, ya está. Papá por sorpresa, ¿por qué no lo esperaba? Ya está. Entrenando a papá está mejor. Qué mona. Porque la niña lo entrena para ser papá. Bueno. Y aparte, entrenar va relacionado con game. Bueno, pero ahí harías spoiler de la película. Bueno, sí. Parece que tus argumentos ganan esto. Totalmente, ya que lo voy a quitar. Y si no se escuchan los whatsapps. Es muy molesto. Lo se escuchan en el vídeo, además. Vale. ¿Con game, juego? Bueno, sí. Tiene más sentido. Parece que tus argumentos ganan fuerza. Así que el punto es para México. A esta se podría haber peleado. Esta se podría haber peleado. Sí, sí. La edad de los dientes, ¿no? Se tradujo como el rompedientes. El rompedientes. Uy, no. Qué feo está eso. Ese título, no. En México se llama Hada por accidente. Hombre, no mete la palabra dientes, que es importante. Pero yo creo que el hecho de que incluya la palabra Hada... Se puede dar un empate. Hombre, tiene alas. Decimos dientes. O de ángel. No, para mí es un empate, ¿eh? ¿Un empate? ¿Rompedientes? ¿Te gusta? A ver, rompedientes... No, es que rompedientes es muy raro, ¿eh? Pero es que ellos han puesto como Hada y no dicen nada de... O sea, la gracia de la película es los dientes. Vale. O sea, lo principal no es el Hada, es los dientes. El Hada de los dientes. Vale, estaría reñido. Pero es que rompedientes creo que no han acertado tampoco. O sea, creo que no han puesto el Hada de los dientes o algo así. Habrá que llamar y que lo cambien. Ahí está. ¡Uy, eso es buenísima! En México se llama una niñera a prueba de balas. Una niñera a prueba de balas. Uf, nada. Aquí se tituló de una forma graciosa y fue un canguro súper duro. Sí. Esa me ha gustado mucho, esa sí. Bueno, sí, ya sé, porque canguro es niñera. Claro, lo que pasa es que niñera es como apelativo femenino al final, ¿no? Un canguro es como masculino. Creo que está un pelín mejor... ¡Vamos, Edu, tú puedes! Sí, pero es que si le pones ese título en México se puede malinterpretar. La palabra canguro. No sé, suena... No, duro. Más bien súper duro. Se puede malinterpretar. No, no suena bien. No, no suena bien. Ah, pues no sé. A ver... Es una película de niños. Yo creo que para equilibrar un poco la balanza, este punto último puede ir para España. Yo creo que en verdad es un empate. ¿Un empate? Sí. Un empate porque el nombre... Un empate a mal. Porque tampoco es que esté muy bien traducido en ninguna. No, porque el nombre en inglés no tiene nada que ver. Sí, podría haberse llamado el pacificador o el apaciguador o algo así. ¿Pacificador, Edu? No, pero si no es traducido. ¿En qué casa que vayamos? Empatamos con lo mal que la traducción. Sí, empate horrible. A cero. ¿Visto lo visto? ¡Gano México! Gana en México, Latinoamérica. Gana en estas traducciones. Bueno, yo al final pienso que no tenemos mucho que defender en traducciones de pedidos. Y por lo menos hemos analizado, metimos un poco la pata, la verdad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí nuestro análisis y también nuestra opinión. Si os ha gustado el vídeo, decidnos cuál sería para vosotros. Bueno, estoy en la despedida, chicos. Bueno, vamos a hacer un buen like. A ver, espérate. Porque ha sido muy bueno, la verdad. Le hemos dado un buen like y me voy a suscribir. Sí, por favor. A Carly y Edu, por favor, dadles apoyo. Llevan 8.000 suscriptores. No puede ser... Edu, Edu, esa defensa ahí con tanta empetú es que me ha encantado. Ay, qué bueno. Bueno, ya ahora, efectivamente, yo creo que no era tanta paliza. En mi opinión, ahí era un 8-2, para mí era un 6-4, para México. Sí, yo creo que también. Porque hay dos que me han gustado más en español. O quizá porque estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Por ejemplo, un canguro súper duro, entiendo que en México no se puede decir, pero como título como tal es buenísimo. O sea, es buenísimo. 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 Bueno, chicos, pues si os ha gustado, ¿qué tienen que hacer, Delfín? Dejad un buen like, por los comentarios, cualquier vídeo de reacciones, de títulos, de palabras, de reacciones, para que vean a Delfina, que todavía no he visto nada de reacciones, y es un mundo maravilloso, y se va a dar cuenta de por qué digo que el doblaje español muchas veces es para pegarse un tiro. Sí, es verdad, una vez me dijiste, es como que oculta muchas bromas, ¿no? En español como que... Sí, 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 porque estar en el guión original y no las hacen las bromas, o las cambian a una peor. Qué fuerte, tenemos que verlo, Delfín. Así que, hasta pronto, Delfín extraño, guapo. ¡Os queremos!